Hicimos una propuesta que tiene cuatro componentes. Uno es mantener vigente la propuesta que hicimos semanas atrás respecto a que el aumento previsto para el año 2019 equipare a la inflación. El planteo de insuficiencia de esa propuesta por parte de los gremios es que en el día de hoy incorporamos tres elementos que entendemos que compensa o atiende el requerimiento gremial. Esos tres ingredientes, esas tres propuestas tienen que ver en primer lugar con garantizar un mínimo al cargo docente inicial que a fin del año pasado en jornada simple ascendía a 16.710 pesos y lo que proponemos es en el mes de marzo llevarlo a 20.150 pesos. Esto es casi un aumento de 3.500 pesos para jornada simple o de 7.000 pesos para la jornada completa mañana y tarde que pasaría de 33.000 pesos a 40.300 pesos. El segundo punto, agregar al final de este año cinco puntos adicionales de modo de que haya un incremento en el salario real, o sea en el poder adquisitivo de todos los docentes, ya no los de la base de la pirámide salarial. Y el tercer punto, muchas veces escuchamos el reclamo de que habría docentes por debajo de la línea de pobreza, recogemos también ese reclamo, entendemos que son situaciones atípicas, infrecuentes, en el caso de existir, porque no hay que comparar el ingreso individual con la canasta de consumo familiar, sino el ingreso familiar. Entonces esa línea de pobreza de 25.700 pesos responde a una familia con dos cónyuges, con dos hijos, con lo cual hay que contemplar el ingreso familiar. Ahora, aún así, en el caso del docente que registre y que demuestre que está por debajo de esa línea de pobreza, bueno, la provincia podría complementar sus ingresos de modo de salir de esa situación.